Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Denji, el protagonista de Chains of Man y por qué es tan buen personaje y tan buen protagonista. Toda buena historia tiene un buen protagonista y cada historia es tan buena como el que lo protagoniza. ¿Por qué Denji es tan buen protagonista? Bueno, para empezar voy a dividir el análisis en protagonismo, en personalidad y en desarrollo. Algo bueno que tiene Denji, a diferencia de otros protagonistas contemporáneos a él como Tanjiro, como Itadori, como Deku de Boku no Hiro, es que él protagoniza la historia. ¿Y qué quiere decir esto? Que él realmente mueve la historia en donde está. Es un protagonista que realmente mueve las riendas de su propia historia y que no se ve envuelto en su entorno. Porque vemos otros personajes que son como muy buenos, como muy inocentes, que se ven atrapados en una historia, en un recorrido, que se ven de forma casi siempre involuntaria o parcialmente voluntaria. Se ven envueltos en un camino, en una misión que tienen que recorrer obligados. Y en cambio Denji, si bien es un protagonista bastante inocente, que en principio es bastante manipulado y traído a un entorno de manipulación. Él era un vagabundo que obtiene el poder del motosierra y después es controlado y contratado por la agencia de asesinos de demonios para volverse uno de sus agentes. Si bien es cierto que en principio lo controlan, él todo el tiempo controla sus acciones. Empieza a decidir qué hacer, cómo sobrevivir, qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cómo va a cumplir esos objetivos. Y está dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. Y estoy hablando de lo que sea. Por un par de tetas es capaz de matar, de hacer cualquier tipo de acción. Realmente es un protagonista muy sacado y muy honesto al mismo tiempo porque no esconde nada, no pretende nada. Y no es un bonachón que trata de salvar vidas o quedar bien con todo el mundo, sino que busca sus propios objetivos y hace cualquier acción posible a mano para realizarla. Eso me encanta porque realmente se nota que él lleva la historia y no la historia lo lleva a él. Uno de los tantos momentos que marcan esto es cuando él se ve envuelto en situaciones de vida o muerte donde tiene que hacer un juicio de valor sobre qué va a pasar con su propia vida o con la vida de los demás para poder sobrevivir. Y Denji en vez de tratar de quedar bien o de ser un bonachón, todo lo contrario. Trata de sobrevivir, trata de priorizarse él, trata de que la historia avance y que nadie lo controle y que nadie tome decisiones por él. Por eso es bastante impredecible y por eso es bastante difícil de controlar. Toma las decisiones y las acciones por él mismo. Por eso es un personaje que termina matando y peleando sin importarle después las consecuencias. Eso es realmente un protagonista que se adueña de la historia y eso es lo que me encanta de él. Vamos a pasar a la personalidad que está muy enganchado con el punto anterior. Denji como dije es un vagabundo que no tuvo educación formal que se crió en la calle con los códigos de la calle por lo cual no tiene demasiada sensatez y tampoco tiene una barra moral demasiado desarrollada. Por eso es un protagonista que en un principio simplemente seguía por sus deseos carnales, por sus deseos inmediatos, por satisfacer sus propios deseos y no mucho más. Pero esos objetivos lo llevan a traccionar la historia. Pero es un personaje muy sincero, muy honesto y muy inocente. Y eso me encanta porque no trata de ser moralmente correcto, no trata de contentar a los demás, no trata de ser el bueno, no trata de ser un héroe o un ejemplo para los demás. Simplemente sigue sus propios deseos y esa es su personalidad. Una personalidad inocente, egoísta, inmadura pero con mucha acción y con mucho poder. Eso me encanta porque es contundente y es un protagonista honesto y humano diferente a los que vimos anteriormente. Por ejemplo comparándolo nuevamente con sus contemporáneos, hay una escena muy forzada de los protagonistas que tratan de ser buenos y todo el tiempo de no herir a nadie y no romper un plato. Por ejemplo Tanjiro cuando se encuentra con Kibutsuji Musan que es su enemigo mortal en Kimetsu no Yaiba. Él no lo ataca entre la multitud porque Kibutsuji está con su familia. En cambio que hubiera pasado si Denji se hubiera encontrado a Musan o a su enemigo mortal entre una multitud. No hubiera sido tan delicado y considerado como Tanjiro de dejarlo escapar sino que hubiera atacado a todo el mundo, hubiera hecho un ataque voraz y hubiera matado no solo a Musan sino a su familia si hubiera podido y a toda la multitud a su alrededor. Porque así es Denji, ataca sin pensar en las consecuencias y tratar de cumplir lo que a él le parece según su personalidad egoísta y centrada en sus propios deseos. Eso me parece muy valorable porque no es un protagonista pretencioso, cumple sus deseos y mide sus acciones en función a eso y eso lo hace un protagonista funcional, querible, humano y un protagonista en el cual uno se puede proyectar porque no trata de ser un héroe, no trata de ser un super hombre sino simplemente un humano más. Y eso realmente lo hace destacar entre sus contemporáneos y otros protagonistas tan acartonados que hemos visto en otras series. Finalmente vamos a hablar del desarrollo que está encadenado también con los otros dos puntos, sabemos que Denji es un protagonista con una personalidad fuerte que protagoniza su historia y que se prioriza el mismo por encima de los demás. Que en un principio como no tiene educación, como fue un vagabundo, trata de cumplir necesidades básicas como un plato de comida, una cama, un techo y tratar de sobrevivir al día siguiente. Pero eso es solamente el comienzo de la historia. A lo largo de todo Chainsaw Man vemos como el protagonista Denji se desarrolla y como va descubriendo nuevas cosas en la vida. El compañerismo, el trabajo, la amistad, el amor y otros objetivos mucho más altos que simplemente un plato de comida, como enamorarse, como tener una pareja, como el deseo del amor, como el deseo sexual. Es un personaje que va descubriéndose a sí mismo a medida que avanza la historia de una manera muy carnal y muy honesta, por lo cual vemos un personaje totalmente transparente y sincero y sin filtro en sus acciones y en sus emociones y en cómo las demuestra a los demás. Eso lo hace muy sincero, muy original y muy crudo pero al mismo tiempo querible. Un personaje que realmente lo ves como es, sincero y crudo y concreto. Eso le da mucha solidez y le quita todos esos códigos tan acartonados de la sociedad japonesa, del respeto, del senpai y lo hace mucho más universal. Y además podemos ver como a medida que avanza la serie y sobre el final ya deja estas metas tan mundanas como la comida, como el amor o como simplemente tocar unas tetas. Y vemos como el personaje trata de conseguir fama, conseguir fortuna, de tener una vida un poco más completa, de valorar a sus amigos, de valorar el amor romántico y no simplemente el deseo sexual. Empieza a separar las dos partes y lo vemos desarrollarse como humano de una manera muy adulta. Algo que no vemos en otros personajes que simplemente tratan de ser héroes o de ser el salvador del día o de cumplir una meta específica y no se mueven de ese punto. En cambio Denshi tiene una evolución mental muy gradual y muy interesante de ver. Eso lo hace un protagonista completo. Obviamente todos amamos su transformación en motosierra, sus peleas y todas sus frases célebres. Pero realmente creo que está muy bien construido como protagonista y que toda la historia gira en torno a él, pero de forma correcta y funcional. No es que la historia lo arrastra a él o que las circunstancias y el contexto lo arrastran a hacer diferentes acciones que, si bien es cierto, como en toda historia hay situaciones que lo superan y él tiene que simplemente accionar. Pero la mayoría de las veces lo vemos tomar las riendas él mismo y vemos como sus acciones terminan a veces perjudicándolo, a veces perjudicando a los demás. Pero la mayoría de las veces trata de acercarse lo más posible y de forma más directa a lo que él quiere. Eso lo hace realmente un protagonista digno de ser, digno de Chainsaw Man y obviamente es gran parte del atractivo original de la serie. Que no es pretencioso pero que si tiene cierto grado de profundidad. Es concreto, es sólido y carismático. Y eso realmente me encanta, me compra y es lo que hace que todo el mundo lo quiera tanto. Así que bueno, esto ha sido en pocas palabras porque a mí me parece que Denshi es un gran protagonista, porque lo quiero tanto, porque es un personaje tan gracioso, porque tiene tanto carisma y porque sus acciones son tan transparentes y tan amigables para todo el mundo. Porque lo vemos inocente actuar como es y no trata de ser algo más. Y eso es más que suficiente hoy en día para ser original y para atraer a las masas. Por eso aguante Denshi y aguante Chainsaw Man. Déjenme en los comentarios qué opinan de este protagonista, qué opinan de esta serie. Los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.